Bueno, las mejores realmente es ver a los chicos con el entusiasmo, con el que están mostrándole a la comunidad todo lo que saben y que conocen. Para nosotros es una alegría bárbara, todos los años lo hacemos. Esta vez efectivamente acá en el Parque de San Martín están todas las carreras, las cuatro que nosotros dictamos con todas las prevenciones que se le puede dar a la comunidad y junto con las instructoras de cada una de las carreras también. Este 2022 creo que ha sido un año especial para la Cruz Roja, Hugo, teniendo en cuenta la cantidad de actividades, hace poco estuvieron trabajando en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia, ahora poniendo a disposición de la ciudadanía esta cuarta Expo Salud, creo que ha sido un año que ha colmado todas las expectativas. Sí, totalmente, bueno, después de la pandemia salieron y salimos con todas las ganas de darle a nuestra comunidad, a nuestra gente, todas las instrucciones y todo lo que significa el cuidado de la salud de acá en adelante. Y efectivamente Cruz Roja está en nuestra ciudad e incluso diría en la provincia está mostrando las actividades y los conocimientos y las prácticas que hacemos en todos los ámbitos. Es importante también el trabajo que han hecho en el norte provincial, con la falta de agua y con un montón de necesidades que han tratado de subsanar. Si se quiere. Así es, nosotros estamos ahí en el norte, esto viene desde la Cruz Roja Argentina, la sede central que ha instalado una planta potabilizadora, en fin, ha tenido todos sus inconvenientes por el lugar, ustedes saben que es un lugar muy inhóspito, donde incluso, bueno, hay la gente que vive ahí prácticamente abandonada, a veces no se sabe y tomamos conocimiento de que en ese lugar no se consumía agua potable y hoy sí lo están haciendo gracias a la planta que tenemos ahí. Ahora, con todo lo logrado, Hugo, en este 2022, ¿cuál va a ser el desafío que se van a poner para el 2023? Bueno, tenemos muchos, muchos, desde la escuela donde, como ustedes saben, hemos logrado conseguir cediendo el terreno donde estaba el Hospital Odio Artibia, nos dieron un terreno ahí cerca del Parque Bicentenario, uno de nuestros sueños es empezar la construcción de la gran, gran escuela, instituto superior que sea referente en la región y en el subcontinente, le diría, ¿no? Van a trabajar para eso. Y estamos queriendo y pretendiendo trabajar para que eso sea una realidad.